El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Puebla enviará una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la firma de todos los trabajadores sindicalizados, para solicitarle que meta en el presupuesto de 2022 la reconstrucción del Hospital San Alejandro. Recuperar el Hospital de San Alejandro, ese hospital que nos hace falta en Puebla, no nada más a los trabajadores, sino también a los derechohabientes, hacer un oficio para el presidente de la República y para el Congreso de la Unión, para solicitar que en este 2022 se contemple el Hospital de San Alejandro y tengan un presupuesto para que se haga la construcción. Ya lo necesitamos. Además, el líder sindical informó que las obras están detenidas en el hospital, ya que los trabajadores que realizan los trabajos para desmontar la estructura, ya abandonaron los mismos. En el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2022, ¿qué cree? No aparece, no aparece una partida para construir o reconstruir el Hospital San Alejandro del Seguro Social. Increíble. Acabamos de cumplir cuatro años de que este hospital, que en su momento era uno de los más importantes desde el centro hasta el sur sureste de la República Mexicana, está inhabilitado tras el terremoto de aquel 19 de septiembre de 2017.